¡Ay! ¡Ay! ¡Me espantaste! ¡Ay! ¡Buenas tardes, señorita! Ay, Joaquín, no creí que estuvieras todavía. Perdón, y si me asusté, pero me quedé hasta ahorita arreglando la instalación del gas de la cocina. Y todavía no he comenzado a pintar, pero ya quedó. Muchas gracias. Oye, ¿no ha venido mi sobrina todavía? Pasó por aquí hace un rato con su amigo, pero solo estuvieron un momento y se fueron. Ay, pues qué raro que todavía no hayan regresado, porque se supone que aquí nos íbamos a ver. Pues ya no he de tardar, porque algo escuché de que iba a ir a ver los terrenos del santuario. ¿Cómo, para qué? No sé, para que los conociera a su amigo, supongo. No puedo negar que el nubal es bien hermoso. No, pues eso sí. Bueno, me voy, que tengo que limpiar la cocina. Y además quedé con mi mujer y con mi hijo Ryan en llevarlos a misa de seis. Ah, bueno, te ayudo. Vamos. Uy, qué susto me diste, Joaquín, ¿eh? ¿Cómo ve cómo está quedando la casa, señorita Delina? Muy bien. Si seguimos este paso, yo creo que vamos a terminar antes de lo que pensábamos. ¿De qué te ríes? Tiene una manchita de pintura. ¿Dónde? Aquí en la mejilla. ¿Me permite? Ah, claro. A ver. Joaquín. ¿Para eso querías que viniera? ¿Para encontrarte así? No, 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 Flavia. Espérate un momento. ¡Flavia! 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 No, 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 Joaquín, no. ¿Qué pasó? Nada. Se enojó, ¿verdad? Sí, pero usted no se preocupe, señorita. Así es, Flavia. Joaquín, ¿cómo no me voy a preocupar? Le digo que así es ella. No quiso hablar. No quiso que la llevara a la casa. Si te quiere decir, yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? Te voy a entender perfectamente. No, 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 no. De ninguna manera. Yo me eché encima este compromiso de ayudarlas. Y así lo voy a hacer hasta que termine con esto. Sí, pero puedes tener un problema con Flavia. No, 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 no. Usted no tiene nada que ver con esto. No se sienta culpable, por favor. Me siento en parte responsable. No, Adelina. Aquí los únicos culpables son los celos de Flavia. Celos que son injustificados. Porque yo siempre fui clara contigo y jamás di pie a que se dieran estos malos entendidos. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Flavia sabe perfectamente que usted nunca me correspondió. Se lo he dicho. ¿Y entonces? Los celos no la dejan pensar. Y no se crea que esto es nuevo. La verdad, aunque trato de aparentar que no pasa nada. Ya no sé qué hacer. Porque cuando Flavia se pone así, no escucha razones. Y por todos los lados ve cosas que no existen. ¿Y por qué no esperas a que se le baje el enojo y entonces sí hablas con ella? Ya me sé. Tienes que hacerlo, Paquín. Ustedes son una familia muy bonita. No dejes que una simple escena de celos echa a perder todo lo que has logrado. Sí, señorita. Eso voy a hacer. Eso espero. Ya me sé.